Oye, bullying, ¿qué tanto tuviste bullying? Leo, que en todas las etapas de tu vida has sido una chava buleada. Sí, fíjate que... ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver mucho con mi personalidad, que de pronto yo tiendo a hacerme chiquita cuando siento mucha presión, no en el escenario, no en la parte de trabajo, en la parte personal. No, en el escenario eres grande. Porque justo es un contraste muy raro. En el escenario eres un monstruo. Es muy raro, pero es verdad. El escenario es como mi lugar seguro y donde puedo ser quien soy y no me importa nada, pero en mi parte personal... Se ve que lo tienes trabajado con el psicólogo. Sí, lo trabajé muy bien y he entendido mucho de dónde vienen las cosas y por qué soy como soy. Y me he dado permisos también de entenderme y perdonarme y trabajar lo que tenga que trabajar, pero no juzgarme tanto como me juzgaba antes. Y yo creo que tiene mucho que ver de chavita. En la primaria realmente no era como la niña famosa todavía porque yo empecé a trabajar en la tele a los 11 años. Entonces realmente fue como al final de la primaria. ¿Quinto sexto de primaria? Exactamente, que yo empecé a salir en la tele y que eso empezó a ser muy exitoso. Pero desde antes en la escuela yo era la niña artista. O sea, si había un concurso de declamar y que si había coreografías y que la tabla gimnástica... Yo era como que... Bueno, moría por estar en cosas artísticas. Era algo que me hacía muy feliz. Entonces siempre como que destacaba en esas cosas y ya siempre me tenían como en la mira. Pero hasta que empecé a salir en la tele empecé a sentir como una incomodidad en cómo los chavitos muchas veces se acercan o se quieren acercar a ti de maneras que no son tan amigables. Sí, me envidia eso. Probablemente. Me queda muy claro. O sea, creen que es muy chistoso. Exacto, exacto. Muy c***o. De joder a la que sale en la tele. Sí, sí. Y yo... Vamos a joder a la cantante. Exacto. Ay, sí, la... Ay, 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 ¿sabes? Como que siempre eran estas cosas muy de escuela que empiezan con una frase, con una cosita y terminan en balonazos y en te quito tus cosas y en te aviento. O sea, como que empiezan muy inocentes y terminan creciendo a tal grado que ya son agresiones como más fuertes y que yo nunca supe manejar. Como que yo sentía que no dominaba la situación. Yo hoy en día... ¿Y se lo dijiste a tus papás? Sí, sí. Y siempre me decían, no les hagas caso. Siempre me decían, es envidia. Siempre me decían, es parte de lo que vas a vivir como artista toda tu vida. Tienes que aprender a lidiar con eso. Pues sí, mi hija, pero el día a día. Sí. O sea, el día de hoy yo... Hoy ya tengo la piel muy gruesa. O sea, se me resbala casi todo. Claro, claro. Pero en un principio duelen mucho las cosas. Y tú siendo una niña, ha de haber sido tremendo. Yo tenía mi lugar seguro en la hora de los chavos. O sea, yo iba a la escuela, cumplía con eso y me iba a grabar la hora de los chavos donde todos éramos el mismo especímen raro y todos nos entendíamos muy bien y todos estábamos en la misma. Y ahí yo era muy feliz. Entonces, como que era mi bálsamo, ¿no? La escuela era algo que tenía que cumplir, pasaba y llegaba al lugar donde podía ser feliz. Después fue cuando las cosas se pusieron más complicadas en la secundaria y prepa. Con esto he regresado, secundaria y prepa. Más complicadas. ¿Por qué? Por lo que nos va a contar después de la pausa comercial.